Estamos nuevamente con Carlos Gretsch para conversar, Carlos, sobre un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que está generando enormes repercusiones en este momento por las consecuencias que puede tener, no solamente para esta carrera presidencial, sino en general para el futuro político de Estados Unidos. Claro, porque le concede el Tribunal Supremo a Donald Trump inmunidad parcial en el caso de subversión electoral del fiscal especial Jack Smith, aquel cuando Donald Trump intentaba generar una gestión para poder revertir los resultados de las elecciones en las que perdió. Y el tema es que la decisión implica que un expresidente tiene derecho a una inmunidad absoluta, una inmunidad total, si es que se trata de acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente, o sea, si son actos oficiales en definitiva. Y si son actos no oficiales, allí no hay inmunidad. Y la pregunta es, ¿cuándo son o no actos no oficiales? Esa respuesta la tiene que dar ahora el Tribunal Inferior, en este caso en Estados Unidos. Hay dos consecuencias. En lo inmediato significa que este juicio ya no va a llegar a realizarse antes de las elecciones. Eso es evidente porque tiene que pasar nuevamente a los tribunales inferiores que tienen que determinar entonces si estos actos son o no oficiales y esto puede llegar nuevamente a la Corte Suprema. O sea, Trump no va a responder por esto antes de las elecciones de noviembre. Pero también, y hay un fallo, en este caso que es dividido de la Corte Suprema, seis votos contra tres, y las jueces que votaron en contra dicen que tiene gigantescas consecuencias. Porque significa que de aquí en adelante cualquier presidente, puede ser Trump u otro, no va a tener que responder por delitos que cometa en el marco de su autoridad. Y dicen los jueces en este voto disidente que eso convierte al presidente en un rey que está por encima de la ley. Lo dice este fallo disidente y por lo tanto dicen que puede ser un presidente peligrosísimo porque redibuja el poder que tiene un presidente que por lo tanto ya no va a poder ser incriminado legalmente por actos criminales que cometiera en el ejercicio de su mandato. Sí, ahora lo cierto es que los presidentes en el ejercicio en Estados Unidos han generado también bastante inmunidad a lo largo de la historia. Han tenido bastante inmunidad en ese sentido. Bueno, Joe Biden habló de esto precisamente hace algunos minutos. Escuchemos. Para todos, a efectos prácticos, la decisión de hoy significa casi con toda seguridad que prácticamente no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Se trata de un principio fundamentalmente nuevo y es un presidente peligroso porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley, ni siquiera por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los únicos límites serán los autoimpuestos por el propio presidente. Una resolución que además llega en medio, como sabemos, del enorme caos que hay ahora dentro del Partido Demócrata después de la desastrosa presentación del presidente Joe Biden en el debate presidencial de la semana pasada y muchos siguen pidiendo, algunos en off, otros abiertamente, que Joe Biden decline su candidatura presidencial. Claro, porque en on, en realidad, el respaldo ha sido absoluto para Joe Biden en medio de los cuestionamientos, especialmente por parte de su familia, que insiste en que continúe en carrera. Hace algunos meses, Donald Trump presentó en sus anuncios de campaña a la Casa Blanca como un asilo de ancianos. Y Joe Biden hizo lo que pudo para defenderse, con humor. Soy muy joven, enérgico y guapo. ¿Para qué diablos estoy haciendo esto? Pero un sector del Partido Demócrata también se pregunta para qué diablos Biden está haciendo eso al insistir en su candidatura, después del desastroso debate cuyas réplicas siguen remeciendo la escena política estadounidense. Mientras medios como el New York Times, el New Yorker o The Economist han pedido en sus editoriales que el presidente se retire de la contienda, su círculo más cercano insiste en que solo se trató de una mala noche. De acuerdo al New York Times, el futuro político del actual mandatario fue conversado dentro de su familia, que le habría insistido que siga dando la pelea. Joe, has hecho un gran trabajo, has respondido a todas las preguntas, conocías todos los datos y déjame preguntar a la multitud qué hizo Trump. Mentir. Su esposa Jill Biden y su hijo Hunter le habrían pedido que continúe en carrera y que intente mostrar su versión más enérgica, tal como intentó hacerlo en su primer acto público post-debate en Carolina del Norte, donde reiteró que no piensa bajarse de la carrera por la Casa Blanca. Sé cómo hacer este trabajo, sé cómo hacer las cosas. Lo sé, como saben millones de estadounidenses, cuando te derriban, te levantas. Sin embargo, una encuesta de CBS mostró que tras el debate, el porcentaje de votantes demócratas que cree que Biden no debería presentarse subió de 36 a 46%. No es bueno tener estas dos opciones. En cuanto a Biden, no puedes cambiar al candidato a estas alturas. Si lo haces, todo lo que significará es que Trump gane. Bernie Sanders sería genial, Gavin Newsom sería genial, Kamala Harris sería genial. Probablemente muchas opciones frente a nosotros serían mejor que lo que tenemos. Y en medio de los cuestionamientos, desde su gobierno han salido a defenderlo. Lo que el mundo ha experimentado durante tres años y medio y no una noche es exactamente el tipo de liderazgo que él ha aplicado a problemas que son comunes a tantos países, particularmente a muchas democracias de todo el mundo. Al interior del Partido Demócrata hay quienes han señalado que es importante conservar la base de donantes para que el presidente Biden siga en carrera y pueda demostrar a Estados Unidos que está en condiciones de continuar en el cargo por cuatro años más.